Hola Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú Alberto? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal la cuarentena? Bien, 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 bien. Estos momentos son buenos. ¿Sin niño? Sí, claro, cuando estás durmiendo, ¿no? Sí, además de verdad. Bueno, oye, quería aprovecharte que ahora te pillo para que nos contases cosas sobre Forms. Vale, pues mira. Esa pequeña herramienta que tenemos ahí en Office 365 para hacer formularios. Vale, pues sí, a ver, es una herramienta muy buena que también te voy a aprovechar y ponerte en contexto donde se puede aplicar, ¿vale? A mí me ha ocurrido en algún cliente, ¿no? Donde han tenido la necesidad de sacar encuestas de satisfacción, por ejemplo, después de los cursos de formación que han hecho desde los departamentos de recursos humanos. O incluso los cuestionarios de satisfacción que ponen tipo buzón de sugerencias, ¿vale? Donde la empresa quiere tener también esa parte gestionada. Y, bueno, también a lo mejor cuando se ha hecho una evaluación de algunas, después de un curso de formación, pues a poder tener una evaluación. Porque dentro de Forms hay dos partes. Están los formularios y están los cuestionarios. Unos puntúan y puedes tener una evaluación y los otros son simplemente un cuestionario donde puedes tener feedback recíproco de lo que te conteste. Entonces, si te parece, comparto pantalla y lo vemos, ¿vale? Sí, perfecto. Bueno, pues cuando me veas, ¿me avisas? Te vemos. Vale. Bueno, pues dentro del ecosistema de Office 365, igual que hemos visto otro tipo de aplicaciones, ¿vale? O de herramientas. Bueno, pues también teníamos una que si exploramos en los puntos de la parte superior, si no nos aparece aquí, veremos una que se llama Forms, ¿vale? Dentro de Force, lo que yo os comentaba es que hay dos alternativas, ¿vale? Bueno, aquí me sale directamente para crear un formulario, pero lo voy a evitar para contaros. Una opción es que yo pueda crear un nuevo formulario o un nuevo cuestionario. Esto puede estar, puede ser mío y yo luego lo puedo compartir o lo puedo crear, por ejemplo, formularios de grupos dentro de un Teams. ¿Vale? Porque pensemos también a lo mejor en esas encuestas que se puedan producir dentro de un proyecto o dentro de un departamento, bueno, pues que también lo podríamos hacer dentro de lo que sería un equipo de trabajo, ¿vale? Yo en este caso para el funcionamiento es más o menos el mismo, el otro sería a lo mejor integrado en Teams. Pero voy a empezar por esta parte para que veamos. Voy a crear un nuevo formulario, es muy sencillo de hacer, ¿vale? Yo creo un nuevo formulario. Lo primero que le pondría es un título, pues por ejemplo, feedback, ¿vale? Del curso, ¿vale? Donde pondríamos el título, una pequeña descripción, si le queremos poner a lo mejor alguna imagen, ¿vale? Podríamos ponerle alguna imagen y luego ya empezaríamos a agregar preguntas, por ejemplo, opciones. ¿Te ha resultado útil el curso? Por la primera opción, sí, no, ¿vale? Entre las opciones, ¿vale? Yo podría agregar otra opción si no fuera un sí o no, ¿vale? Podríamos agregar opciones si fuera múltiples opciones. Podríamos agregar la opción otras. Podríamos decir que fuera de varias respuestas, si fuera el caso de que aplicaran varias respuestas. Y que fuera obligatoria o no obligatoria contestarla. Después de tener creada la pregunta, ¿qué opciones tenemos? ¿Vale? Podríamos copiar la pregunta, porque a lo mejor la estructura o respuestas puedan ser similares y queramos aprovechar. Al copiar la pregunta, se nos duplicaría. Como veis, tengo aquí esta y tengo aquí esta, ¿vale? Tendríamos las dos duplicadas. Si no, pues la eliminamos, ¿vale? Otra vez, bueno, como has visto, cuando yo pincho encima es cuando se me abre la opción de editar esa pregunta. Después, entre los tres puntitos, podríamos poner que fuera ordenar las opciones aleatoriamente para que en función vayan saliendo aleatoria. Ponerle un subtítulo, por ejemplo, a la pregunta, ¿vale? Porque queramos hacer una pequeña descripción de esa pregunta, si fuera el caso. O un menú desplegable, ¿vale? El que esto salga en un menú desplegable. Y entonces, sea seleccionable o no. Otra de las opciones, como he hecho al principio para crear, puede ser opción, puede ser un texto porque quieras a lo mejor una respuesta más amplia. Puede ser de calificación, puede ser de fecha, ¿vale? Y varias alternativas en cuanto a tipo de pregunta que podemos tener, ¿vale? Una vez creada el cuestionario, pues, por ejemplo, voy a poner uno de clasificación, puntúa el curso, ¿vale? Para que se pueda puntuar. Pueden ser, por ejemplo, estrellas, números y entonces los niveles. Aquí, por ejemplo, es interesante poner en el subtítulo, pues, de menor a mayor, ¿no? El 1 o el 5 o cual sea el orden que tú le quieras dar, ¿vale? Y aprovechar para explicar un poco sobre la pregunta, ¿no? Efectivamente. Una vez lo tenemos, ¿vale? Como has visto, podemos ver una vista previa. Esta vista previa me va a permitir ver cómo va a ser la usabilidad, ¿no? O la interfaz que va a ver el usuario que lo complete. Tanto si lo ve como PC como si lo ve con móvil, ¿vale? Esta es la, pues eso, la usabilidad del diseño del informe. Volveremos atrás, ¿vale? Otra de las cosas que también podemos hacer, aparte de lo que os he enseñado aquí, que podemos poner una imagen, si queremos hacer algo más chulo, es ponerle un tema, ¿vale? Yo puedo coger, por ejemplo, un tema de fondo. Entonces, cuando se visualiza, pues, parece más, en este caso, bueno, cogido el de globo. Esto es un poquito globito, pero sí. Sí, sí, sí. Pero, bueno, puede ser un poquito adaptado, ambientado a lo que estés evaluando, ¿no? Yo, pues, he visto las nubes y he pensado en un cuestionario de formulario de estos que hacemos de Office 365, ¿no? Cloud. Bueno, una vez lo tenemos configurado, ¿vale? Que ya tenemos el cuestionario, lo siguiente es compartirlo. Es decir, cómo vamos a dar difusión a este cuestionario y de qué forma vamos a recibir ese feedback, ¿vale? Como veis aquí en la parte superior, vemos compartir. Cuando yo le doy a compartir, ¿vale? Podemos tener dos opciones. Una es, solo las personas de mi organización pueden responder. En este caso, no va a hacer falta que pongan nombre y apellidos, porque si está con el directorio activo de Office 365, vamos a ver qué persona contesta, ¿vale? O cualquier usuario con el vínculo puede responder. Esta opción es anónima y puede servir tanto si quieres tú recibir un feedback anónimo como si lo quieres hacer hacia afuera de la organización. Lógicamente, si lo quieres hacer hacia afuera de la organización y quieres saber qué persona lo ha contestado, aquí una buena práctica sería poner un campo que fuera nombre, ¿vale? Claro. Para que al menos tú sepas qué persona lo está contestando, ¿vale? Y luego, por último, una vez lo tienes, pues tienes el vínculo que puedes copiarlo, puedes hacer un código QR, lo puedes embeber con un e-frame o incluso lo puedes enviar por correo electrónico, ¿vale? Nos salta directamente el link por correo electrónico. Entonces, una vez lo tenemos, pues simplemente lo cogemos y te lo voy a enviar a ti para que lo contestes. Así veremos cuál es lo que ocurre cuando una persona contesta, ¿vale? En este no puedo fallar, ¿no? ¿Eh? Este no puedo fallarlo, ¿no? Este es fácil. Este es muy fácil. Aquí no falló, ¿vale? No. Entonces, si ves, a mí me sale enseguida una pelotita aquí arriba que pone respuesta 1 y yo cuando pulso en la respuesta veo cuál ha sido la contestación que han dado. Si quiero analizar un poquito más de detalle, puedo ver resultados y entonces veo uno a uno el encuestado que ha completado la información o, por último, puedo abrirlo en Excel y entonces tengo un análisis más exhaustivo de la información. Como lo he compartido con la opción de cualquier persona, me va a salir que tú eres anónimo a pesar de haberlo hecho con tu cuenta, como he hecho el vínculo anónimo y no he puesto nombre, pues como puedes ver aquí me sale que el correo es anónimo, ¿vale? Pero me saldría la persona y la… Cuando la contesté y demás. Efectivamente. ¿Para qué nos puede servir también? Pues el típico duda a lo mejor entre compañeros que tienes, que nos vamos de comida, que nos vamos de cena, que vamos a organizar tal evento. ¿Qué os parece si para este evento hacemos cualquier cosa que implique una toma de decisión donde participan varias personas? Pues podemos aprovecharnos de este formulario que, como has podido ver, es súper sencillo de construir y súper sencillo de difundir para tener un feedback y poder tener ese análisis, ¿vale? Genial. Pues, bueno, lo último es enseñarte, si te parece, la parte del cuestionario, que es muy sencilla. La única diferencia es que cuando agrego, por ejemplo, las preguntas y las respuestas, en la parte de abajo, ves, me aparecen los puntos. Entonces, yo puntúo en función de cada pregunta. ¿Cuál es la, digamos, la puntuación de cada pregunta para luego poderla ponderar? Vale. Pregunta, Rocío. Dime. Hay una cosa también que puede ser muy útil, que es la parte de ramificación, ¿no? Que podamos, por ejemplo, cuando conteste una pregunta, por ejemplo, ahí en esa opción que estás diciendo, cuando conteste la opción 1, que se vaya a la pregunta 10. Cuando conteste la opción 2, que se vaya a la pregunta 1. ¿Eso es posible dentro de Forms? Pues, en la parte de cuestionario no lo tengo muy claro. Sí que es cierto que, ahora lo miraremos en la parte de formulario, en la parte de cuestionario sí que es cierto que podemos dar el mensaje, o sea, podemos marcar si la respuesta es la válida o no es la válida y que salga un mensaje cuando esa persona conteste. Esto en el caso del cuestionario, ¿vale? Sí. Y en la parte del formulario, ¿vale? Voy a coger el que teníamos de antes. Arriba en las opciones tienes la parte de ramificación. ¿Aquí? No, en las opciones arriba de, al lado del compartir. Ah, vale. Donde puedes configurar cómo se van a mover las respuestas. En función de las respuestas. Vale, pues mira, ves, esta funcionalidad no la conocía yo. Muy bien, muy bien, es verdad. Te puedes ir al punto que quieras de las secciones que tengas. Sí, igual que también hay una opción de multidioma que también la tienes ahí arriba. Sí, sí. Eso sí que lo había comprobado yo. El multilingüe lo que hace es que en función, o sea, tú puedes configurar el idioma principal del formulario y en función del idioma con el que tengas configurado el navegador te lo muestre. No, no, es ese el... Sí, eso es. Y luego, por último, si nos enseñas las configuraciones, porque hay cosas que a lo mejor pueden ser muy útiles en la configuración de un formulario. Sí, muy bien. Esto es lo que hemos comentado. Yo puedo hacer que cuando se rellene el cuestionario, eso es lo que he dicho, ¿no? Si estamos dentro de la organización que registre el nombre y una única respuesta por usuario, como tú has visto, en el caso de externo no aparece la opción de una respuesta por usuario. Por eso es interesante el poner el campo de nombre, ¿vale? Para saber quién está contestando. Y dos, en el caso interno sí que puedes incluso forzar que cada persona dentro de la organización solo conteste una vez, ¿vale? Con respecto a la... Espera, que voy a minimizarte aquí. Con respecto a las opciones para respuestas, bueno, pues podemos aceptar las respuestas, poner la fecha de inicio, la fecha de finalización de esta encuesta. Entonces, esto es cuánto de tiempo... O sea, qué tiempo tiene de duración este vínculo que tú estás compartiendo para... Efectivamente. El hecho de poder ordenar las preguntas aleatoriamente o personalizar un mensaje de agradecimiento. Cuando tú has finalizado, ¿vale? Te habrá salido, gracias por... La respuesta ha sido enviada o gracias, pues, bueno, pues simplemente que tengas un mensaje de agradecimiento al finalizar la encuesta que sea algo más personalizado para el fin, ¿vale? Y luego, si tú quieres estar notificado cuando estás recibiendo feedback, pues podemos hacer que nos envíe una confirmación de recepción a los encuestados cuando reciben el correo electrónico o cada vez que recibimos una respuesta, ¿vale? Es decir, nos llegaría un correo electrónico a nosotros que hemos creado esta encuesta con el fin de estar enterados de que tú lo recibes y que cada vez que tú contestes me llegue a mí una notificación. Genial. Última cuestión. ¿Puedo poner esto dentro de un Teams? ¿Puedo hacerlo dentro de Teams? Sí, 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 sí. Porque ya es la herramienta perfecta. O sea, si encima ya puedo entrar a Teams y irme a un equipo y añadirle un formulario, ya esto ya es casi perfecto. Mira, te voy a contar un caso de uso que nos ocurrió, ¿vale? Fue una solución que dimos en el caso de un cliente en el que el departamento de administración se encargaba de gestionar todos los días el menú. Llevaban un catering de empresa, ¿vale? Entonces, la chica de administración se encargaba de gestionar con la empresa de catering la recepción del menú todos los días, publicarlo en la intranet y esta persona tenía que encargarse de completar hasta las 12 quién pedía primer plato y segundo plato. Todo esto lo hacía por correo electrónico. Entonces, la solución que le dimos fue, siendo que tienes un Teams del área de administración, vamos a crearte aquí un formulario con el fin de que tú puedas organizar y gestionar. Simplemente pones el link donde publicas en tu intranet el menú, pones el link de regístrate aquí los platos que quieras. A partir de las 12 finalizaba, digamos, el plazo y entonces ella simplemente analizaba el Excel. Tanto es de primero, tanto es de segundo. Entonces, sí que en este caso se hizo en la parte de Teams. Ya que te digo, era el área de administración. Entonces, en el canal general del área de administración, una de las competencias que tenía esta persona, pues nada. Cuando anclábamos aquí un forms, que podríamos, por ejemplo, pues lo que te he dicho, menús, ¿vale? Gestión de menús. Vamos a guardar. Y este nos aparecería, una vez esté creado, si accederíamos por Office 365, como me habéis visto acceder antes, ¿vale? No me aparecería en mis formularios, sino aparecería en los formularios de grupo donde yo tengo acceso. Hay dos opciones. Cuando yo lo anclo como una ficha dentro del Teams, yo puedo tener la opción de editar, ¿vale? Esta es la opción de edición, pero también podemos anclar la opción solo de visualización de resultados, ¿vale? En este caso he puesto la de editar, pero podría anclar. Así como ves, la interfaz es muy parecida a la que hemos visto, pero integrada en Teams. Genial, genial, genial. Pues muchas gracias. Yo creo que con esto vamos a dar otro paso también en poder utilizar forms en nuestro día a día. Nada, un placer y, bueno, pues eso, el objetivo al final es poder automatizar esos procesos que a lo mejor son más manuales o más enrevesados, pues que conozcáis esta herramienta que os pueda ayudar al tema de esa gestión de feedbacks, satisfacción o cualquier toma de decisión que se tenga que tomar de forma sencilla, integrada en Teams o a nivel personal. Genial, genial. Y que incluso nos sirve para clientes y no solo internos, sino que con gente externa en la organización. Así que muchas gracias, Rocío. Nada, a ti, Alberto. Hasta luego. Hasta luego.